Amén. Hemos venido tratando el tema tiempo de vivir y tiempo de vivir tiene que ver con muchos resultados que dejó el confinamiento y que ha venido dejando esta pandemia en donde hemos perdido algunas cosas que traíamos de principio de año. Amén. Muchos quedamos en pausa en varios meses y sobre todo a nivel espiritual, pero Dios no nos creó para vivir en pausa y es tiempo de quitar ese botón de pausa. Hemos predicado, hace 15 días predicamos que una de las cosas que trajo la pausa y la pandemia fue el temor y Dios no quiere que vivamos en temor. Ya hace 8 días hablamos acerca de en dónde tengo puesto mi enfoque, porque es importante enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, enfocarnos en las promesas, enfocarnos en poder avanzar y poder salir adelante. Hoy vamos a ir a Deuteronomio capítulo número 7, versículo 12 en adelante. Deuteronomio 7, 12 en adelante. Dice así la palabra. 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 que Dios pueda empoderarme con la palabra, que ese es la palabra que me sea revelada, que yo la pueda entender y que vengan cambios a mi vida. Estos dos meses y medio que nos quedan, que sean dos meses y medio de cambios Que tu bendición me alcance en el nombre de Jesús, amén y amén Hoy quiero tratar el tema, y ahora, ¿qué sigue? Dígale que está a su lado, al tapabocas que hay en su lado, y ahora, ¿qué sigue? Yo no sé si nos hemos dado cuenta de que, desde que empezó la pandemia, muchas palabras nuevas se adhirieron a nuestro vocabulario Aprendimos muchas palabras, la palabra coronavirus, la palabra COVID-19 Después vino la palabra fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 Después vino la palabra cuarentena, la palabra burbuja, la palabra aislamiento preventivo obligatorio Esas palabras no las había escuchado antes La nueva normalidad, otra de las palabras que vino a nuestras vidas Pero hay una palabra que últimamente estamos escuchando bastante, que es la segunda ola La segunda ola, ¿de qué habla la segunda ola? Es el término de que una vez que ha comenzado a descender los casos Hay una posibilidad de que vuelvan otra vez a levantarse los casos de la pandemia ¿De qué me habla eso? Cuando sucede un tsunami, hay una primera ola que entra y hace estragos Y después sale la ola, pero lo que dicen es que normalmente viene una segunda ola Que complementa el trabajo destructivo de la primera ola Y todo esto está hablándose de los países europeos donde comienzan a verse algunas situaciones Donde hubo descenso, donde hubo otra palabra nueva, aplanamiento de la curva Y ahora se está viendo que comienza a aumentar Y esas noticias y estos términos comienzan a producir como miedo, como temor Como que hay un poco de inseguridad Entonces dicen, ¿será que llegará acá o no, pastor? ¿Será que eso nos toca o no nos toca? No lo sabemos, no sabemos si primero llega la vacuna Si nunca llega una segunda ola No lo sabemos, pero hay temor adentro Ahora, lo que estoy seguro Y de eso le quiero predicar hoy Es que sí vendrá otra ola que te va a alcanzar Y es la ola que viene del cielo por la palabra que hoy te voy a predicar Por eso la pregunta, ¿y ahora qué sigue? Y todo depende de esta palabra Ahora, no sé si usted alguna vez ha ido a Cartagena a Boca Grande En Boca Grande hay una característica de las olas que son de este estilo Entonces son un poquito grandecitas y uno está allá Y uno siente que se le viene la ola Y se le viene la ola Y es divertidísimo estar ahí Pero cuando usted sale, se da cuenta que hay un poco de conchitas Y uno recoge las conchas que el mar trajo Hay cosas que el mar trae Hay cosas que el mar se lleva Lo mismo, esta ola que Dios quiere traer sobre tu vida Es una ola de parte de Él que quiere traer bendición Que quiere traer restauración sobre tu vida Y que los planes de Dios los quiere cimentar sobre ti La pregunta es ¿Qué debo hacer para que esa ola toque mi vida? Toque mi familia Para que esa ola llegue sobre mi casa Porque una vez Dios bendijo Y Dios tiene la capacidad de volverlo a hacer De volvernos a bendecir ¿Qué debo hacer? Número uno Deuteronomio 7.12 dice Y por haber oído estos decretos Y haberlos guardado y puesto por obra Me habla de la importancia de oír De guardar y de poner por obra Y cuando habla de oír Habla de oír atentamente la palabra de Dios Qué bueno que está acá en esta tarde Ollando la palabra de Dios Qué bueno que desde su casa Está oyendo la palabra de Dios ¿Por qué es importante? Romanos 10.17 dice Que la fe viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios Pero en el original no dice Oír la palabra de Dios Sino en el original dice atentamente Yo no sé si usted se acuerda de su niñez Si tuvo una niñez traumada Un poquito cuando la mamá usted lo cogía Y le decía Pero míreme Póngame cuidado Escúcheme bien Y usted estaba por ahí mirando Y yo llegué ¡Míreme bien! Y usted se quedaba así Así tenemos que estar con la palabra de Dios Tenemos que estar atentos Como miraba usted esa imagen De la palabra de Dios No es oír por oír la palabra Cuando usted mira Una imagen que tengo por ahí Que dice no es oír por oír Esos chicos no están poniéndole cuidado a nada Y a veces uno encuentra personas Que vienen a la iglesia Pero realmente no están poniendo cuidado Están mirando el reloj Están mirando el celular De pronto los ve uno que está predicando el pecado Y se están riendo Porque están mirando en el celular Les mandaron un meme Y entonces no están realmente atentos No están conectados Hay gente que está en las casas Pero que realmente no están conectados Están pendientes de que es el almuerzo Están parando Están mirando el periódico Y ahí está la transmisión No están realmente oyendo Y hay un dicho que dice No hay peor sordo que el que no quiere oír Porque hay un mensaje que Dios quiere comunicar Romanos 10.17 La nueva traducción del viviente dice Así que la fe viene por oír Es decir, por oír la buena noticia Acerca de Cristo Dios quiere comunicar buenas noticias a su vida Y acerca de Cristo Una persona me preguntaba en esta semana ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Y tenemos como muchas prejuicios Estamos esperando que un predicador Que hoy un día decía Yo estaba en mi alcoba Cuando escuché a Dios decir ¡Pedro! Y toda la habitación comenzó a temblar Y la luz comenzó a moverse Y pensamos que así es Dios Que esa es la manera en que Dios habla Y no nos hemos dado cuenta De que este libro se llama La Palabra de Dios Acá es donde Dios nos habla Nos habla a través de la Palabra Aquí está contenida La voz de Dios para nosotros ¿Qué debes tener? Pues un deseo de oír la voz de Dios ¿Por qué? Porque cuando yo me expongo a la voz de Dios Y oigo atentamente la voz de Dios Algo que sucede es que esa voz de Dios Penetra a mi corazón Por eso dice oír y guardar Y entonces comenzamos a ser confrontados Con la Palabra No es una voz que escuchaste un rato En la radio y ya listo Sino debo guardarla en mi corazón El corazón es como un cofre Y en ese cofre hay cosas buenas Y hay cosas malas Entonces la Palabra de Dios Me permite distinguir Mateo 15.19 dice Pues del corazón salen los malos pensamientos El asesinato, el adulterio Toda inmoralidad sexual El robo, la mentira y la calumnia Entonces llega la Palabra al cofre Al corazón Y es como cuando Vos encendes la lámpara del celular Que no estás viendo Y comienzas a ver Y comienzas a ver cosas que hay en el corazón Entonces Esa lámpara te comienza a decir Wow, esto no está correcto Y comienza la evaluación del corazón Examinar Para sacar basura Que hemos metido Y para dejar lo bueno Y para renovar nuestra mente Esta pandemia Trajo que muchas cosas sucedieran En nuestro corazón Y tenemos un solo corazón Y dice la Palabra Que debemos guardarlo Porque de él Mana la vida Cuando usted lo guarda Cuando está cuidando el corazón Tiene buena salud espiritual Pero cuando usted mete Cosas incorrectas Y a usted le gusta Comer grasa Esas empanadas Todas grasosas Esas ¿Cómo es que se llaman? Esas bolas de grasa Y las llamo yo ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Papa rellena Así es La papa rellena Usted la pone en una servilleta Y destila aceite Deliciosa, pastor Y sus venas están diciendo No Sus arterias dicen No No Por favor Porque no hay una buena salud A veces metemos tanta basura A través de las redes sociales Hay tanta inmoralidad Circulando en este momento Hay tanta diversión Y la gente quiere estar divertida Y no están viendo La ola de Dios Y a veces no dejamos Entrar la Palabra de Dios Porque el corazón Entiende Lo mismo que es A nivel natural Esa capa de grasa Que se coloca en las arterias Y alrededor del corazón También sucede A nivel espiritual Mateo 13.15 Jesús Mire lo que dice Porque el corazón Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyen pesadamente Y han cerrado Sus ojos Para que no vean Con los ojos Y oigan con los oídos Y con el corazón Entiendan Y se conviertan Y yo lo sane Creamos una capa De mugre Gruesa En nuestro corazón Espiritual Y entonces La Palabra viene Y no penetra Y usted oye Pesadamente Y dice Ay no, no, no Ponga Ponga algo divertido Ay no, yo quiero Es como que salir Y hagamos algo Pero realmente Esa segunda ola Que quiere venir De parte de Dios No la vas a experimentar Porque es el que oye Y que guarda Y guardar no es Aquí tengo la Palabra Acá tengo la Palabra Sino guardar es Que soy confrontado Con lo que Dios dice Es la hora De la limpieza Del corazón ¿Para qué? No sé si usted Ha llegado a casas Donde hay Cuadros de la Palabra De Dios Y entonces Tienen el Salmo 23 El Salmo 91 Llega a mi casa Y en la puerta Ahí afuerita Está el Salmo 23 Tan lindo El Salmo 23 Y hay Biblias pro No sé si conocen Las Biblias pro En las Biblias Como esta Donde todo está subrayado Y hay apuntes Relindas Uno dice ¡Wow! Eso no sirve de nada Porque usted Escucha la Palabra Y la guarda ¿Para qué? ¿Para subrayarla? ¿Para ponerla en la pared? Es para ponerla por obra Es para actuar Vivir conforme A la Palabra de Dios Si la tenemos grabada En nuestro corazón Nuestro comportamiento Va a ser Con la Palabra Ponerla por obra Entonces vos Estás en la casa Y vos vas a gritar Y están ahí en discusión Y vos vas a salir Y el Espíritu Santo Saca esa Palabra Que tienes ahí guardada Y dice La blanda Palabra Aplaca la ira Y vos le vas a hablar A la suegra Suegrita linda Tiene toda la razón ¡Ah! ¿Qué pasó? Que estás viviendo La Palabra Está la serie Esa débil Y comienza La serie Esa débil O la serie Donde muestran Determinados Desnudos O la serie De la rebeldía Y tú dices No, pero es moderno Yo soy moderno Es mi época Yo soy así Es la música Que a mí me gusta Pero vos sabes Que dice la Palabra Que yo guardé Mis ojos Para no pecar A través de mis ojos Entonces yo digo El Espíritu Santo Llega y dice ¿Sabe qué? Cambio el canal Quito eso Entonces comienzas A ser Palabra viviente La oyes La guardas Para ponerla por obra Es cuando No está uno preguntando ¿Y qué es permitido? ¿Y qué no es permitido? Pastor Y entonces dígame ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? La Palabra te da Un testimonio Y la Palabra te da Una conducta clara Que es la conducta de Dios No es la conducta del Pastor Es la conducta de Dios Sobre tu vida Y eso ¿Qué es lo que trae? Pues va a traer bendición Pastor Yo prefiero Como los domingos En pijama Desayunando Ver la prédica Pero entonces Llega la Palabra Y te reargüe Y dice No dejando de congregarse Como algunos tienen Por costumbre Y te sientes mal Dicen No acá Yo no estoy edificándome No yo tengo que estar En el culto Es una Palabra Viva ¿Qué dice Hechos 10-16? Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Entonces Queda escrita En el corazón En la mente Está la Palabra Entonces Su vida cambia Sus comportamientos cambian No son lo que yo quiero Lo que a mí me parece Si no voy a comportarme Como Dios Y entonces Viene el pacto Dice Este es el pacto Que colocaré Dios mira Y mira el pacto Por eso Lo primero es Oír Guardar Y poner por obra Diga conmigo Oír A ver Con el dedito meñique Este chiquito Oír Guardar Y poner por obra Mire la máscara Que está a su lado El El tapabocas Que está a su lado Y dígale Oír Guardar Y poner por obra Allá en su casa Oír Guardar Y poner por obra ¿Para qué? Deuteronomio 7.12 Y por haber oído Estos decretos Y haberlos guardado Y puesto por obra Jehová tu Dios Guardará contigo El pacto Y la misericordia Que juró A tus padres Entonces Te desata El pacto De Dios Sobre tu vida Y en el pacto Que hay Pues está contenido El poder de Dios ¿Por qué razón? Porque es que Yo oigo Guardo Y pongo por obra Y entonces Dios dice Ah oyes Guardas Pones por obra Estoy en pacto contigo Pastor es que yo asisto A la iglesia No, no, no dice Que asistes a la iglesia Simplemente Es que me conecté No, no dices Que te conectaste Dice que oí Guardé Y puse por obra Mi conducta Es diferente Mi estilo De vida Es diferente Y Dios Mira y dice Estoy en pacto contigo Pacto contigo ¿Y qué tiene que ver eso? Pues el pacto Desata el poder De Dios Sobre nuestras vidas Esa palabra Tiene poder Tiene poder Para traer vida Para restaurar Para sanar Para liberar Tiene el poder Para abrir puertas Que se nos cerraron Siete meses Difíciles Siete meses De cerrar puertas Siete meses De ver condiciones Financieras Difíciles Algunos Tuvimos Tiempos de medio salario Otros tiempos En donde había Licencia no remunerada Puertas Que se cerraron Y es la palabra No es que el patrón Tenga de mí Misericordia O la empresa Es Dios El que tiene La capacidad De abrirte puertas Que se cerraron Pero tengo Que oír Guardar Y poner Por obra La palabra En donde La puerta Laboral La puerta Financiera La puerta Familiar Se nos va a abrir Isaías 43 19 Dice Es aquí que yo hago Cosa nueva Pronto sabrá la luz No la conoceréis Otra vez Abriré camino En el desierto Y ríos En la soledad Dice Dios Abriré puertas Otra vez Abriré camino En el desierto Otra vez Colocaré los ríos En la soledad Dios no tiene Puertas cerradas Nuestra mentalidad Tiene puertas cerradas Nuestras conductas Cierran puertas No es Dios El que las cierra Sino somos nosotros Entonces viene la palabra Oímos la palabra La guardamos Se renueva la mente Nuestras actitudes Nuestras conductas Cambian La forma de ser Cambia Y las puertas Que el enemigo Cerró Se abren Dios dice Yo quito los argumentos Las puertas De bronce Se quiebran Los cerrojos Que él colocó Se rompen Pero es allí Cuando se rompen No es solamente Orar No es solamente Clamar a Dios Es mi comportamiento La palabra Viva Hechos 5 19 Dice Pero un ángel Del Señor Llegó de noche Abrió las puertas De la cárcel Y lo sacó Se rompen puertas Las puertas De cárcel No sé en qué cárcel Este usted o su casa Pero Dios abre puertas Para que salgan A libertad Y lo sacó Dice Y luego les dijo Vayan al templo Y denle a la gente Este mensaje De vida Es tiempo Que se abran puertas Para la predicación De la palabra Miren lo que el Señor Dice Vayan al templo Y denles este mensaje De vida Tenga su grupo Go Obtenga su célula Pasor en línea Si en línea Estamos llevando La predicación De vida Es tiempo De desatar vida Es tiempo De venir Con sus discípulos Es tiempo De invitar Las nuevas personas Y es tiempo De milagros ¿Cuál es el resultado? Deuteronomio 7 13 dice Y te amará Y te bendecirá Y te multiplicará Y bendecirá El fruto de tu vientre El fruto de tu tierra Tu grano Tu mosto Tu aceite La cría de tus vacas Y los rebaños De tus ovejas En la tierra Que juró A tus padres Que te daría ¿Sabe qué sucede? Que hay resultados Con la obediencia Si algo dejó Esta pandemia Fue una rebeldía Impresionante Si algo dejó Esta pandemia Fue una anarquía Donde hoy La gente dice Yo no quiero leyes Yo no quiero tapabocas Yo no quiero Que haga fila Yo voy donde quiera Y hago lo que me dé la gana Y es triste El amor de Dios El amor de Dios No, no se pierde El amor de Dios No se fractura Algunos dicen Dios me dejó de amar Dios nunca te dejará de amar Pero entonces ¿Por qué vivo esta situación? Porque tú cerraste puertas Fuiste tú No fue Dios Claro Mis actuaciones Tienen consecuencias Dígale que está a su lado No, no le diga Piensen con el que está a su lado Mis actuaciones Tienen consecuencias Claro Yo amo a mis hijos Amo profundamente Andrés Esteón Y a Victoria Pero sus palabras Sus actitudes Tienen consecuencias Los sigo amando Pero puede que nuestra relación Se haya deteriorado Tal vez tu relación con Dios Se deterioró Entonces me dicen Papá Que es que vi un micrófono lindo Hermoso No mi amor No hay micrófono Cerró las puertas ¿Lo amo? Sí Sí, lo amo Dios te ama Profundamente Pero tú cerraste puertas Y por eso La importancia De una palabra Que nos encanta Escuchar En la vida cristiana Y a diario Obediencia Obediencia Pero es que Jesús nunca habló De obediencia Pastor Juan 14, 21 Escúchelo bien El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y yo le amaré Y me manifestaré A él ¿Cómo se manifiesta Dios al que ama? Pastor Y entonces una persona Que peca nunca jamás Se va a poder levantar Pero es que Desconocemos la palabra En medio de nuestros Cuestionamientos Acá que dice Que el que ama A Dios realmente ¿Qué hace? Es el que está pecando Y cada rato Se está levantando Dice así la palabra O dice El que me ama Es el que tiene Mis mandamientos Y los guarda No es el que se levanta En la mañana Diciéndole a Dios Dios te amo Te alabo Te amo Y yo Tú sabes cuánto te amo Tú lo sabes Señor Y llega la mamá Y le dice Mi hijo El perro Se hizo popó Levanta el popó El perro Pero es que yo Siempre me toca a mí No, eso me tiene jarto Esa persona Realmente ama a Dios ¿Sí o no? No Son emociones Y sentimientos Pero realmente No hay obediencia ¿Quién es el que ama Realmente a Dios? Se lo repito El que me ama Es el que tiene Mis mandamientos Y los guarda Y entonces Yo me revelaré A él Dice Otra versión Dice El que acepta Mis mandamientos Y los obedece Ese me ama Y usted tiene que Renovar su mente Realmente ¿Quién es el que ama a Dios? Pastor Es que ha estado Conectado Todo este tiempo Es que No No es el que está conectado Es el que guarda Los mandamientos Y los obedece ¿Cuál es el resultado De obedecer? Te bendecirá Y te multiplicará Y bendecirá El fruto de tu vientre El fruto de tu tierra Tu grano Tu mosto Y tu aceite Y entonces La tierra Comienza a ser importante Y dice Tu tierra Y de ahí se desprende El resto Y la tierra Depende de la semilla Vi un programa En donde mostraban Diferentes semillas Y una persona decía Mire una semilla De geranio Por favor Véndame tierra ¿Qué tipo de tierra Quiere? Decía Y rara la pregunta No tierra Cualquiera Y yo no Para geranio Hay una tierra especial Hay otra tierra Para el rosal Hay otra tierra Para la caña de azúcar Hay otra tierra Para las uvas Para los viñedos Y eso me enseñó Muchísimo Porque Qué importante Es entender Que tengo que tener La mejor semilla Pero esa semilla ¿A qué tierra Va a ir? Y cuando me habla De la tierra Y de la semilla Me está hablando De la palabra De Dios La semilla Y la tierra Es mi corazón Hay gente Que quiere semillas Light Ligeras De la palabra Que no lo confronte Hay gente que piensa Que amistades Que no le digan Esto está mal En su vida Y no les gusta Pero la palabra Confronta El que ama Confronta Con la palabra Y la palabra Va a caer En qué tierra ¿Cuántos quieren Vivir una segunda Ola de bendición De Dios En el nombre De Jesús? ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuál es la semilla Que va a meterse acá? ¿Usted cree que La semilla de Dios En su corazón Va a dar fruto Ahorita Con su comportamiento Con los pensamientos Con sus actitudes? Entonces Encuentra uno La tierra Que tiene que ser Limpiada Sanar nuestra tierra Implica Limpiar el corazón De la basura Que permitimos Durante estos meses O tal vez Tiempo más largo Hay una ecuación Buena semilla Más buena tierra Igual Bendición Aprendas esa ecuación Buena semilla Más buena tierra Bendición Bendición ¿En dónde? Dice Y te amará Te bendecirá Y te multiplicará Y bendecirá El fruto de tu vientre El fruto de tu tierra Tu grano Tu mostro Tu aceite La cría de tus vacas Los rebaños De tus ovejas En la tierra Que juró a tus padres Que te daría ¿Sobre qué? Sobre mi casa Sobre mi familia Sobre la obra De mis manos Sobre mi ministerio En todo Dice la palabra Pero para verlo Tengo que primero Hacer qué? Número uno ¿Qué tengo que hacer? ¿Oír para qué? ¿Para guardar ¿Para qué? Para poner por obra ¿Para qué? Para que el pacto Se active El pacto de Dios Sobre mi vida Y vengan los resultados De la obediencia Y sigue diciendo Versículo 14 Bendito serás Más que todos Los pueblos No habrá en ti Varón Ni hembra estéril Ni en tus ganados Y quitará Dios Esterilidad De su vida La palabra Esterilidad Tiene que ver Con que no hay Reproducción De organismos vivos Ni de estructura Ni de funcionamiento Puede ser física Espiritual Puede ser financiera Empresarial Cuando Dios Creó al hombre Lo vio productivo Mire el mensaje De Dios Génesis 1.28 La nueva traducción Del viviente Luego Dios Los bendijo Con las siguientes Palabras ¿Con qué los bendijo Dios? Con palabras ¿Con qué te bendice Dios? Con la palabra Pero esta palabra Necesita oír Guardar Ponerla por obra Ver el pacto de Dios Vienen consecuencias De la obediencia Y dicen Sean fructíferos Y multiplíquense Llenen la tierra Y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces Del mar Las aves del cielo Y todos los animales Que corren por el suelo Dios nos bendice ¿Con qué? Con su palabra Sean fructíferos Y se multipliquen Cuando hay maldición Esa maldición Tiene que ser erradicada Algunos acá Conocen de la construcción Una casa toda débil Una casa que se está Derrumbando Pero se dice No, yo construyo Y voy a construir Un segundo piso Y voy a poner mármol Y las paredes Van a ser con Enchapes de oro ¿Qué pasa con ese Segundo piso De esa casa Sobre la estructura Que está? ¿Sabe qué sucede? Se cae Porque nunca se construye Bendición sobre maldición La maldición Tiene que ser erradicada Para que venga La bendición ¿Cómo lo erradico? Gálatas 3.13 Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecha por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito el que es colgado En un madero Identifico Esas áreas De mal Y se las entrego A Jesús Tómala Señor No más en mi casa No más en mi vida No más en mi familia Y dice Gálatas 3.14 Para que la bendición De Dios Nos alcanzase A nosotros Entonces podemos Dar fruto Y multiplicarnos Y por último Deuteronomio 7.15 Y quitará Jehová De ti Toda enfermedad Y todas las malas Plagas de Egipto Que tú conoces No las pondrás Sobre ti Y antes Las pondrás Sobre todos Los que te aborrecieren Por último Me habla De la protección De Dios Oigo Guardo Pongo por obra Cambio formas Ese tiene pacto Ese tiene pacto Y es una carga Y es una carga Venir Es una carga Conectarte Que con los discípulos Que la célula No estoy Jarto con eso Hay un problema En tu corazón Y seguramente Esta segunda ola No te toca Porque tenemos Porque tenemos que solucionar ¿O será que no Tenemos que verificarlo? Tenemos que verificarlo Porque cada día De la vida Hay que vivirlo Como si fuera El último Para servir al Señor Para servir al Señor Éxodo 23 25 Más a Jehová Vuestro Dios Serviréis Y Él bendecirá Tu pan Tus aguas Y yo quitaré Toda enfermedad Del medio de ti ¿Sabe que mira Dios? El servicio Y la manera Como hacemos El servicio Para Él La manera Como estamos Dispuestos Para Él Esto lo dijo El Señor En Éxodo Al salir de Egipto Tal vez hay gente Con manifestación De enfermedad Hoy Le invito A que tome Esta palabra Que la meta En su cuerpo Que se arraigue En usted Que realmente Puede entender Si Dios Si bendice Dios protege Dios tiene La capacidad De sanar Y necesitamos Creer Tener fe A las promesas De Dios Aferrarnos A ellas Pero vivir De acuerdo A esa Palabra La gente En Europa Se está preparando Para la segunda Ola Ya están hablando De lo que está Sucediendo En Francia Por ahí Una diapositiva Si me la colocan Gracias En Francia Ya están cerrando En España Están cerrando En Inglaterra Están cerrando Pero Es la segunda Ola De la pandemia Nosotros Tenemos que Alistarnos Para la segunda Ola Pero de la Bendición De Dios Sobre nuestras Vidas Sobre nuestras Casas Sobre nuestras Familias La segunda Ola De crecimiento Y multiplicación En tu liderazgo La segunda Ola De sanidad Y de milagros La segunda Ola De hogares Restaurados Que vamos A ver En este Tiempo Ahora Que sigue Pastor Para mí Lo que creo Y veo en la Palabra Sigue la Bendición La pregunta Es ¿Estás Preparado? ¿Estás Preparado? Cierre Sus ojos Coloque Su mano En el corazón Padre Queremos Darte Las gracias En esta Tarde Por esta Palabra Señor Tú dices Que tu Palabra Es viva Y eficaz Y más Cortante Que toda Espada De dos Filos Que penetra Oye Examina Mi corazón Acá estoy Señor Examíname Examina Señor Mis actitudes Examina Lo que hablo La manera En que me Comporto Que tu Palabra No pase De largo Señor Que tu Palabra Venga Y me Confronte En esta Tarde Con lo que Hay dentro De mi Vida Señor Yo quiero Vivir Esa segunda Ola Quiero Vivir La protección Quiero Vivir La restauración Quiero Vivir Lo que Tú dices En tu Palabra Pero por Favor Ayúdame En este Tiempo Señor Ayúdame A entender Que no Puedo Seguir Viviendo Con la Basura Que esta Manera De pensar Tiene que Cambiar Señor Conceptos Errados Que no Son los Conceptos De la Palabra Tienen Que ser Erradicados De mi Vida El Temor El Miedo Los Fracasos La Rebeldía La Anarquía La Manera De Hablar De Comportarme Tiene Que ser Arrancado Señor Eso 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 Que vino A mi Vida De la Inmoralidad Tiene Que ser Arrancado Tiene Que ser Quitado Yo te Lo Entrego Señor Te pido Que limpies Mi Corazón Que la Sangre De Jesucristo El Cordero Inmolado Venga Sobre Mí Y sea Hoy Limpiando Sea Como un Abrasivo Metiéndose En mi Corazón En los Lugares Más Ocultos Que Hay Aquellas Motivaciones Que he Tenido Señor Incorrectas Pensamientos Sucios Pensamientos De muerte Pensamientos De fracaso Aquellas Formas De comportarme En el Hogar De comportarme Ante los Demás Señor Rompe áreas De cautividad De mi Vida Hoy En el Nombre De Jesús Que yo Pueda oír La palabra Para guardarla Y que esa Palabra Sea Mis patrones De comportamiento Sea Mi Medio De vida Señor No lo que Dicen Las noticias No lo que Dicen Mis compañeros De trabajo De estudio No lo que Ha dicho Señor Las creencias Que conocí En mi Casa Señor Sino tu Palabra Sea una Realidad No lo que A mí Me parece Lo que Yo pienso Creo Sino tu Palabra Ayúdame A escudriñarla Estudiarla Para que Mis comportamientos Sean Conforme A esa Palabra Para que Lo que Yo hable Sea de acuerdo A esa Palabra En el Nombre De Jesús Te lo Pido Que Venga La Segunda Ola De bendición Dile Oye Señor Señor Que Venga Una Segunda Ola Que Toque Mi Vida Que Toque Mi Familia Señor Como Dices Tú Veo El Pacto Eres El Dios De Pactos Que Tú Veas Que Yo Soy Diferente Que Yo Si Tomo En serio Tu Palabra Que En verdad La estoy Guardando Que En verdad Estoy Caminando En ella No Solo Que Lo Estoy Intentando Señor Sino Que Lo Estoy Haciendo Entonces Vendrá El Pacto Y Valdrá La Pena Señor Porque La Obediencia Tú La Premias La Bendición Es Igual Que La Obediencia Y Habrá Protección Señor Te Pido Que Este Sea El Tiempo De Protección En Casa De Protección Sobre Mi Vida Aleja Señor Todo Cáncer Aleja Señor Toda Maldición Que Haya Sido Heredada Señor Yo Hoy Voy A Cristo Que Tú Mires Un Momento A Jesús En La Cruz Del Calvario Míralo Allí Él Es El Rostro De La Maldición Y Dice Que Él Se Hizo Maldición Por Ti Por Mí Porque Maldito El Que Es Colgado En Un Madero Dile Yo Te Entrego Áreas De Maldición De Mi Vida Yo Te Entrego Esta Área Señor De La Rebeldía El Área Del Rencor El Área De Mis Comportamientos Inmorales Esa Área Señor De Enfermedad Repetitiva Esa Área Señor De Temores De Miedo De Depresiones Las Entrego Ahora Toda Maldición Que Haya Venido Por El Ocultismo Por La Brujería Por La Oh Señor Renuncio Dígalo Conmigo Renuncio A La Maldición Te La Entrego Porque Tú Te Hiciste Maldición Por Mí Porque Así Está Escrito En La Palabra Limpia Mi Terreno Señor Limpia Mi Corazón Y Mi Mente Con Tu Preciosa Sangre Límpialos Que La Semilla De Tu Palabra Encuentre Un Terreno Adecuado Un Terreno Bueno Para Dar Fruto Para Multiplicarme Un Terreno Bueno Para Que Coloques Ese Cerco De Protección Que No Entre La Enfermedad Esa Enfermedad Que Quiso Venir Atacarme Señor A Nivel Nervioso Esa Enfermedad Que Quiso Venir Atacarme Señor En Mis Pies En Mis Coyunturas Señor En Mis Articulaciones Quebrántala Rompe Esas Áreas De Cautividad Por La Llaga De Jesucristo Señor De Acuerdo A Tu Palabra Absorbe Esa Enfermedad Y Me Declaro Sano En El Nombre De Jesús Señor Y Que Pueda Venir Esa Ola Tuya De Bendición Esa Ola Señor En Donde Dice Que Me Amarás Tú No Me Has Dejado De Amar Y Creceré Y Me Multiplicaré Bendecirás A la Cena A la Hora De Mis Manos Mi Familia Habrá Una Restauración Un Cambio En Los Comportamientos En Las Palabras Yo Estoy Acá Creyendo A Esa Palabra Activa La Palabra Hoy Activa Tu Poder Para Mi Vida Para Mi Hogar Para Compartirle A Otras Personas Yo Lo Creo En El Nombre De Jesús Y Te Doy Las Gracias Señor Amén Y Amén Aleluya Sé Que Hay Personas Que Nos Han Escuchado Por Primera Vez Y No Sé Si Tal vez Hay Personas Que Vienen Hoy Por Primera Vez Este Lugar Levanta Tu Mano Si Tú Vienes Por Primera Vez Para Darte La Bienvenida Bienvenido Bienvenida Hay un Punto focal Importante Es No Quedarnos Solamente Allí Jesucristo Está La Puerta Del Corazón Golpeando Porque Quiere Que Llegar A Tu Vida Para Que Haya Comunión Con Dios Cómo Lo Hago Cómo Tener Esa Comunión Jesucristo Es El Camino Al Padre Cuando Tú Lo Aceptas Y Lo Recibes En Tu Corazón Comienzas A Ser Llamado Hijo De Dios Todo Comienza Allí Por Eso Les Quiero Invitar A Que Todos Hagamos Una Oración Y Acompañemos A Las Personas Que Vienen Por Primera Vez Coloca La Mano En El Corazón Y Le Vamos A Pedir A El Que Entre Aquí Al Corazón Dile Conmigo Señor Jesús Acá Está Mi Corazón Yo Abro La Puerta De Mi Corazón Y Te Recibo Como Mi Señor Y Mi Salvador Personal Te Pido Que Entres Que Tomes El Control De Mi Vida Perdona Mis Pecados Mis Comportamientos El Daño Que Hice Límpiame Con Tu Preciosa Sangre Por Favor Señor Restáurame Trae Tu Espíritu Santo A Mi Vida Y Restáurame Señor Levanta Mi Vida En El Nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Escúcheme Bien Los que Están Conectados En La Parte De Abajo Está Un Correo Electrónico Y Hay Un Whatsapp Por Favor Escríbanos Cual Es Su Necesidad Vamos A Estar Orando Con Usted Vamos A Estar Contactándolo En Esta Semana A Las Personas Que Vinieron Por Primera Vez La Persona Que Le Invitó Va Estar Orando Por Usted Se Va Estar Conectando Una Vez Por Semana Para Orar Por Ti Por Tus Necesidades Eso Se Llama Un Grupo Go Go De Ir No Puede Ir A La Casa Pero Puede Conectarse Por Whatsapp Se Puede Conectar Por Zuna Hay Muchos Medios Hoy En Día Amén Así Que Este Es Un Tiempo De Que Va A Venir Una Segunda Ola Dígale Que Está A su Lado Viene La Segunda Ola Estoy Preparado Espero Que Si Amén Levante Sus Manos A Cielo Padre Bendecimos Cada Vida Cada Familia Que Ha Estado Hoy Acá En Este Lugar Te Pedimos Señor Que Este Pueda Ser El Tiempo Donde Otra Vez Tú Traigas Bendición La Restauración En El Nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Los Dejamos Con Juan Carlos Que Tiene El Mensaje De Despedida Que Dios Los Bendiga Que Dios Los Guarde